Santiago Papastiaro Santiago Papastiaro Recuerdo el Tagarete, tu arroyo tan ventado, su río de Santiago que tan famoso es. Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu linda calzada, José Ramón Valdez. Recuerdo el Tagarete, tu arroyo tan ventado, su río de Santiago que tan famoso es. Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu linda calzada, José Ramón Valdez. Pero hay que re bonito es estar enamorado, tener un gran cariño y amar con frenesí. Santiago Papastiaro, mi pueblo idolatrado, que yo rincón del alma, tierra donde nací. Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu linda calzada, ni a tu linda calzada. José Ramón Valdez. Recuerdo el Tagarete, tu arroyo tan ventado, su río de Santiago que tan famoso es. Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu linda calzada, José Ramón Valdez. Recuerdo el Tagarete, tu arroyo tan ventado, su río de Santiago que tan famoso es. Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu linda calzada, José Ramón Valdez. ¡Gracias! Santiago Papastiaro, no creas que te he olvidado, ni a tu lindas dålementani. Bueno, ¡Josel, sancienza! Bueno, te he olvidado, que te he olvidado, es donde te he olvidado y creas que te he olvidado y todo el tiempo. Todo el tiempo si se jenlo y lo mal, todo el tiempo, es que, por último, todas no creas que te he olvidado a las herisiones de amicinas.